Este nuevo disco trae un sonido electrónico que has innovado, has creado nuevo. Va un poco en el gusto de la música que tú estás escuchando ahora, va un poco en ese gusto. Me gusta mucho, sí, me gusta mucho como están mezclando el pop actual 2017, como por ejemplo todos estos artistas Justin Timberlake, Justin Bieber, Miley Cyrus, Pink, incluso que viene del mundo del rock, todos siempre van evolucionando a cada disco. Y la actualidad musical pasa por ahí. Entonces para mí es muy importante siempre ir por el camino de la actualidad. Nunca me gusta hacer un disco parecido y lo que sí me doy cuenta es que para hacer lo mismo siempre hay tiempo. Y eres historia de los 40 y hoy celebramos 50 años, pero ¿te acuerdas de la primera vez que sonaste tú en los 40? Por supuesto, eso fue con Ave María. Y mi primera canción fue la canción que me dio la carta de presentación como artista en solitario y me acuerdo que fue una emoción muy grande escucharme en la radio. Estuve también en el aniversario del 40 aniversario y estar en el 50 pues supone para mí, no sé, volver a mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos disfrutado con todos vosotros y la música en general. ¿Has ayudado a artistas como Franco? ¿Qué mensaje le darías a esos artistas nuevos? Yo a todos los artistas nuevos lo que le daría es, pues eso, mucha motivación, que se dejen aconsejar, por ejemplo. Es muy importante no ser un sabelotodo. Y aunque lleves 20 años, déjate aconsejar. Antes que no. Antes que no. Bueno, vamos.